This is a super remake Señores con mentiras, autores, ni satores, dando honores Dije entre los rapeadores, soy de los mejores, no que va Lo que si es verdad, aunque tú llores, que jamás No, 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 no Esto es pa'l que pueden, bueno para los tuiteros Esto es para ustedes, demasiado bajo, demasiadas letras Fren, camón, dominando el predicador Junto con Fanto Comando Quieren velocidad, me piden velocidad Freddy, graba, que la lírica va a comenzar Más aceleración, ataca el rey de pregón El más letal, el que manda a ti, we're on me Cárgale rime, línea, le tire Viene por una letra, saltando en el Twitter Tú me lo pedíte, así lo hiciste Más velocidad, Frank, no lo coachite Puro pa'l oído, que me diga más de meses Que piensa, frena, no, pa' no ni creencia Y si pa' nosotros, no le damos ciencia Letra flow y mucha experiencia Freddy suena el beat, beat, beat Freddy suena el beat, beat, beat Dale follow pa' que tú leas lo que latino twittea Si tú me sigues, yo te sigo y que todo el mundo lo vea Desde tu celu, chatea, que la que hay Shake, que a shorty, shake, got, put it for me Cuánto flow, so many, 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 more Fluye el hip hop, fluye el dembo No uso Blackberry, yo prefiero iPhone The net is so hot, so fresh, so Todo el mundo luce sexy Todo el mundo va pa'l party de frente Freddy con el D la vuelve crazy Comienza el baioteo caliente Vamos al tiro, shorty, dale, hasta el piso perrea Una tuitea, la otra postilla Me da la orden, si se voltea Este es la tinfeta Así que frontea Y solo dale click Chica, astro, quick Tocón el tweet, camp, abete, complete Retweet Te presento el nuevo feat Otro nuevo hit Freddy suena el beat Mini, many, 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 more Fluye el hip hop, fluye el dembo No uso Blackberry, yo prefiero iPhone The net is so hot, so fresh, so T.U.P.A.R. Gaming Ready suena el beat Lgety suena el beat Tweet, retweet, que de nuevo reviento el beat Fulmino el Twitter a Game Freddy, Latin Fre junto con el Recon, un bajo que electriza Las bocinas se hacen triza, la primera versión paraliza, ahora solo actualiza La compa frena sus penas cuando sienten el bajo en la pena Más pena su risa llena cuando la pandilla estrena Guacacino, guacabino, lanza y Freddy el asesino Fuera el camino, esto no es pa' bambino Latin con el Zoom, Freddy con el Pum Fantan con la letra, pum, 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 pum Como Aka, Kataka, no es la que letra por pa' acá Freddy suena el beat contra Ataka, no, guacá Los tweeteros unieron, pidieron más flow, ritmo y letra, se hicieron Los que estaban, las cantaban y los que no estaban, oyeron y siguieron Los pioneros de acero prendieron, ya no más de cuatro juntos Quisieron copiar la idea, quien hizo mamero, a los primeros siempre son los primeros Latin con el Zoom, Freddy con el Pum Fantan con la letra, pum, 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 pum Como Aka, Kataka, no es la que letra por pa' acá Freddy suena el beat contra Ataka, no, guacá Yo, ya lo más Yo voy al Fresh Banzapino Demasiada letra para hacer de este mundo Inertac, aquí están, los que tienen que estar This is a Waka thing, you know Basso Music Super Remix Arroba Predicador Controlando la nena Arroba Pantan romando Arroba Latin Fresh 507 Predicador Latinfresh.com Factory Core City Records Atac, 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 atac Gracias por ver el video.